Y esta magia es, para mi amigo, aquí estoy, ven, 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 yo sé muy bien que tu amigo No me olvidas, no, 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 tu relación perfecta en mi vida Y si yo me olvidas, entonces por qué grites cuando estás tomada Y si me superas, soy porque te hago mía cuando me das la gana Y borrame, porque tu amigo me olvidas, no, 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 sienta que yo soy la traga de tu vida Y con todo porque él sigue en tu arcón Y el que piensa en tus muebles, no imaginas, no, imaginas Y a mí me puede sentir que sigue en tu acción Y borrame, porque tu amigo me olvidas, no, 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 sienta que yo soy la traga de tu vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!